Auspicia este programa Bienvenidos, aquí comienza Taekwondo Argentino Vamos a disfrutar 30 minutos del arte marcial más practicado en el país El Taekwondo y TF en sus diferentes facetas El tradicional, el deportivo Vamos ya con los avances del programa del día de hoy Te recuerdo que a pie de pantalla tenés nuestras redes sociales para que puedas comunicarte Y teléfono de contacto vía Whatsapp Comenzamos con el programa del día de hoy con la siguiente nota Bien, iniciando octubre Pensando en todas las actividades que vamos a tener de acá al final de año Las vamos a comentar gracias acá a la cortesía de Taekwondo Argentino Siempre apoyando el Taekwondo Ya para mediados de mes vamos a estar con un nuevo examen para cinturones de colores Los cuales van a tener una carrera bastante comprometida en su entrenamiento Porque el 3 de noviembre vamos a hacer el torneo interno de la escuela Que nos va a acompañar la escuela ENAT La escuela nacional de Taekwondo Dependiendo del maestro Roberto Fernández Con una gran expectativa Hay muchas solicitudes de la gente para que realicemos el evento También a nivel asociación estamos para el torneo nacional de Danes Que lo vamos a realizar el 1 de diciembre También tenemos diversas actividades Se ha implementado el uso de los desfibriladores en los clubes Los cuales estamos capacitando a los instructores En forma casi obligatoria por decirlo En su uso Lo cual es una gran tranquilidad también Poder asistir a alguien No solo un alumno nuestro Sino cualquier persona que pueda tener algún inconveniente Dentro del horario de práctica Y que se lo pueda auxiliar También estamos programando Un curso de liderazgo Para instructores Que brevemente Lo vamos a Lo vamos a publicar Para que Podamos Seguir caminando por las líneas Típicas del Taekwondo La cortesía La integridad El espíritu indomable El autocontrol Cosas que forman a un buen instructor de Taekwondo Y hacen que prestigien Nuestro querido arte marcial Tomando clases Con el gran maestro Pablo Trastenberg En la cual Voy actualizando Y acercándome a la parte dinámica Ya que el Taekwondo Es dinámico Va mutando continuamente Se van actualizando Entonces Esos mismos conocimientos Los voy trasladando A mis instructores Los días viernes A los que se pueden acercar Y en el caso De los que es más alejado Voy haciendo una recorrida Para bajarle Esas actualizaciones Y que no se encuentren En desconocimiento De este tipo de prácticas Y que podamos estar siempre Con lo último Del Taekwondo Siguiendo La línea De los grandes Maestros Y después Vamos a A ir recorriendo Los gimnasios Así Vamos a ir Entrevistando A los profesores Para que puedan Para ir mostrando Como recibieron Y como implementaron Las instrucciones Que se han dado Contando con Con 30 lugares De enseñanza El círculo educativo Cuenta con Todas las redes sociales Contando Con La televisión Con Taekwondo Argentino Que hace Más extensivo El alcance Donde ustedes Pueden contar Con todos Los lugares De enseñanza A los cuales Se pueden comunicar Donde van a encontrar Los datos Van a encontrar La fotografía De los profesores Dirección Teléfonos Para comunicarse Donde De esa manera Ustedes se van a poder Acercar Y consultarnos Personalmente Así que De esta manera Los invitamos A todos Que se acerquen A nuestros lugares De práctica Dependientes Del círculo educativo Continuamos Con más Taekwondo Argentino Con la segunda nota Del programa Del día de hoy El fin de semana pasado Se realizó En la sede De Bellavista De la Alianza Argentina De Taekwondo Una clase Si no fue un seminario Fue una clase De reglamento Donde se tocaron Ítems Que tienen que ver Con La ejecución De jueces Y árbitros En la parte De formas En una primera instancia Se pensó Realizar Esta clase Para luchas Y formas Pero Dada La convocatoria Y la extensión De los disertantes Se pudo hacer Solamente La parte De formas Realmente Nosotros abordamos Estos temas De una manera Diría Práctica Y eficaz Ya que Hacemos vivenciar A los futuros Jueces Árbitros En este caso Planilleros Cronometradores De la experiencia Propiamente dicha Entendemos que Es muy importante Saber el reglamento Pero Tanto Aún más importante Es Vivenciar La experiencia De ser En este caso Juez Realmente Estamos formando El nuevo staff De la Alianza Argentina De Taekwondo En este sentido Con Jueces Idóneos Para que Cuando se realice Nuevamente Nuestro torneo Anual Sea totalmente Imparcial Si hay algo Que nos caracteriza Es que En nuestro torneo Siempre gana el mejor Desde ya Estamos muy conformes Con lo Con lo anteriormente De dicho Si Y Cabe destacar Que en esta oportunidad El disertante Fue El maestro Alejandro Criseli Quien Se puede ver En las imágenes Muchas gracias Gracias a todo Lo que nos fueron Enviando Mensajes Durante el transcurso Del programa Seguimos Con Taekwondo Argentino Así Bueno Estamos acá Representando Como siempre A la escuela Atrasur De Taekwondo En este caso Nos encontramos En una De las sedes En la de Capital En el barrio Belgrano Y bueno Nos reunimos Junto a Alejandro Para hablar Acerca De Los resultados Que tuvimos En el reciente Campeonato Centro y Sudamericano Bueno Llevamos Muchos competidores Como estamos Acostumbrados En este caso Nos pudieron Representar 14 competidores Obteniendo Cada uno Distintos podios Estamos hablando De un total De 21 medallas Lograron Los chicos Y así que Se desarrolló Con mucho éxito Fueron Cuatro jornadas De intenso Trabajo Nosotros Junto a Raúl Alvarenga Estuvimos Oficiando Como coach Y así que Fue una Ardua labor Pero la verdad Que con gusto Porque Tuvimos Bastante éxito Y bueno Además de eso Queremos Destacar Dentro de los alumnos Si bien Todos tuvieron Una excelente Participación Podemos nombrar En este caso A Germán Villegas Quien por primera Vez Participó De una Competencia Internacional Estamos hablando De un chico Que bueno Participó De la categoría Especial Que se les dio Un marco Especial Ahora en el Sudamericano Una categoría Germán Villegas Presenta a TEA Y bueno Pudo obtener Una medalla Con todo lo que Eso conlleva En trabajo Detrás de su Instructor Que en este caso Es Raúl Y fue asistido Por Genaro Alvarenga Así que nada Eso nos da mucho gusto Queríamos destacarlo También Para destacar La participación De Analia Lobo Ella Es En la categoría De adultos Es una competidora Formada también En nuestra escuela Y repitió Los resultados Que había obtenido También en un campeonato En Brasil Y además de ganarse Tres medallas De oro Salió Una competidora De premio Overall O sea La mejor competidora Del torneo En su categoría Y también Podemos destacar La participación De Javier Bertoli Ya muchos lo conocen En el ambiente Por los Los distintos títulos Que ha tenido Es integrante De la selección argentina Ya en varias oportunidades Bueno A él le fue muy bien Ganó todas sus peleas En la categoría individual Hasta 78 kilos Disputando reñidas finales Y ganó Todas también Los combates Que salió A definir En equipo Así que nada Orgullosos Por nuestros alumnos Y también Por la organización Del campeonato Sudamericano Bueno Además De lo que contó El Sabonín Barrientos Con respecto Al sudamericano Queríamos contarles Que bueno Venimos trabajando Arduamente Desde hace mucho tiempo En campeonatos Internacionales Inclusive Este año Hemos participado Del mundial En Alemania Con Javier Bertoli So Estruti Y Tomás Leiva Seguidamente De ello Después de bueno De tanto entrenamiento También Hemos participado En campeonatos A nivel nacional También fuimos A Mar del Plata Tenemos dos sedes Con Taekwondo Solidario Que eso también Nos gratifica muchísimo Hemos crecido muchísimo Con la escuela Con cantidad De alumnos Y también cantidad De instructores Ya vamos Para la sede Número 17 Que se inauguró Este mes En la localidad De Bursaco Se agrega Las distintas sedes Que tenemos En las localidades De zona sur Que bueno Tenemos en Longiam Cláipole Bursaco San José Temperley Montegrande Jaguel Y bueno Adrogué Y espero no olvidarme De ninguna Bueno nada Y después Aparte de lo deportivo Que estábamos hablando También Hacemos hincapié En la formación De todos los chicos Y instructores En este caso El mes pasado Hicimos un evento Para el Día del Niño Donde los chicos Bueno Participan De diferentes actividades Recreativas Lúdicas Con el fin De De formarlos De unirlos De que se conozcan Con las diferentes sedes Que crezcan sanamente Con valores Y al final del evento Los premiamos a todos Con una medalla Se van todos Muy felices Además El evento Tiene un fin solidario Ya que La entrada A los padres O acompañantes Es un alimento No perecedero Juegos Y juguetes En este caso Para donar En el hogar Sueño de amor De Claipole Es una entidad Que vinimos ayudando Ya hace muchos años Y la cual Nos hace Muy bien Y nos une Como familia En lo que es La escuela Atrasur Así que por último Queríamos invitarlos Al encuentro deportivo Que vamos a desarrollar El mes de octubre Pronto le vamos a estar Llegando Más información Pero es un evento Justamente formativo Para los cinturones De color Así que no se lo pierdan Fedart Federación Argentina De taekwondo ITF Una entidad Con la visión De entregar Las mejores herramientas A sus instructores Integrada Por las instituciones Más sólidas Y numerosas Del taekwondo ITF Sexto encuentro deportivo Atrasur Evento para cinturones De color De todas las edades En las especialidades De combate Formas Y salto De habilidad Medallas Para todos Los participantes Sábado 19 de octubre A partir de las 9 horas Club Social Y Deportivo Inter Presidente Quintana 2049 Long Shams Sexto encuentro deportivo Atrasur Todos son ganadores Círculo educativo De taekwondo Director Maestro Víctor Gutiérrez Octavo Dan Subdirector Domingo Milcucci Séptimo Dan Ofrecemos cursos Y seminarios De combate Formas Y defensa personal Jueces Y árbitros Títulos nacionales E internacionales Círculo educativo De taekwondo El camino Hacia el éxito Jornada De capacitación 2019 A cargo Del gran Máster Héctor Maranjo Noveno Dan Sábado 14 de diciembre En las instalaciones Del complejo Emilio Lotuf En la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe Organiza Unión Taekwondo Argentina Escuela de Taekwondo Yung Do Sede central Gimnasio Physical Center Centro de entrenamiento Musculación Taekwondo Fitness Entrenamiento funcional Sparring deportivo Entrenamiento específico Tanto para competidores De elite Como para público En general Más de 25 años En la zona Avalan la calidad Del servicio Y la enseñanza Que solo Physical Center Te ofrece Mateu 3588 San Martín Alianza Argentina De Taekwondo Taekwondo Internacional Estilo ITF Desde hace 3 décadas Solo hacemos Taekwondo En serio Somos artistas marciales Y profesores De educación física Abocados a la enseñanza Presidente Walter Capurro Sexto Dan Máster Alejandro Criseli Séptimo Dan Instituto de Taekwondo Profesional GMG Escuela de Taekwondo ITF Reconocida por su capacidad De enseñar y formar Instructores Con una alta calidad Técnica tradicional Y deportiva Director Martín Gadea Quinto Dan Filiales En Buenos Aires Y Rosario Santa Fe Cortesía Integridad Perseverancia Autocontrol Y espíritu indomable Cinco preceptos Que la asociación De Taekwondo ONAT ITF Con el instructor Roberto Riveros Sexto Dan Ponen a diario En sus clases Teléfono 1166-08-5730 Facebook Taekwondo ONAT ITF Segundo bloque De Taekwondo Argentino Te recuerdo Que si no viste Alguna nota Y querés Volver a verla Suscribite A nuestro canal De Youtube Taekwondo Argentino TV Seguimos Con el programa Así Buenas noches Bueno Hoy nos encontramos Acá en la sede De la escuela Yundo En San Martín En gimnasio Fisical Con una clase Hoy son días Donde nos reunimos Con los instructores Que vienen también A realizar su práctica Por eso es un horario Muy particular Tarde Donde a veces Comparten algunos Alumnos también De cada uno de ellos Y nos juntamos también Como para que ellos Puedan realizar su práctica Y hoy me encuentro acá Con mi alumno Sebastián Pérez Leale Una de las características De nuestra escuela Fue que siempre Trabajamos con alumnos propios Sebastián comenzó Su práctica conmigo Hace ya Mucho tiempo Cuando tenía 8 años de edad Bueno Hoy es mi alumno Más avanzado Mi mano derecha Mi compañero En la escuela En el trabajo Y en todo lo que llevamos a cabo Así que bueno Quiero dejarlos con él Para que también cuente Un poco El desarrollo de su trabajo Con su grupo Que es muy grande Y con muchos lugares De enseñanza Así que los dejo Con Sebastián Pérez Leale Sexto Dango Gracias maestro Buenas noches Bueno Acá lo que decía el maestro Hace muchos años Que estamos juntos Yo empecé Yo empecé de muy chiquito Hace ya 28 años Que estamos juntos Con el maestro Yo siempre llevo la cuenta Hace 28 años Que estamos juntos Trabajando Bueno Yo empecé de chiquito Como cinturón blanco Aprendiendo todo a poco Llegamos a cinturón negro Después de mucho trabajo Con el maestro Y bueno Ya Después es Es un poco historia ¿No? Ya Trabajamos un montón Para llegar hasta acá Y juntos Bueno Y en mi caso Como le digo Hoy venimos a practicar un rato Entrenar Como corresponde Siempre hay que mantenerse El dobo puesto Y siempre hay que ser alumno ¿Sí? Además de ser instructor Y por más que tenga Instructores a cargo Uno tiene que dar siempre el ejemplo Y tiene que ser alumno siempre Bueno En mi caso Estos últimos años Estuvimos trabajando mucho Junto con Noelia también Que Bueno Aumenta ayuda un montón al grupo Y con mis instructores Como Florencia Solís Darío Prone Nicolás Sánchez Lautaro Cufallis Y Nahuel Figari Que están dando clases Activamente ahora Y estamos en muchos lugares Por suerte Estamos trabajando Con muchas ganas de crecer Tienen bastantes alumnos Y trabajamos una dinámica Bastante La dinámica de juntarnos De trabajar Siempre hablar las cosas Entre nosotros Y obviamente Para todo esto De hacer crecer la escuela El maestro siempre está Atento Y siempre está informado De todo lo que nosotros hacemos Siempre estamos hablando De cómo tratar de hacer crecer Más la escuela Y bueno Los instructores Están con muchas ganas De enseñar Y hoy en día Estamos en zonas De santos lugares Villa Lynch Caseros Estamos en San Martín Estamos en San Martín también En José Leon Suárez Tenemos varias sedes Donde impartimos un poquito Esto que nos apasiona tanto Que es el taekwondo Y con muchas ganas Prácticamente damos clases Todos los días En mi caso Yo estoy Alrededor Estoy dando seis clases semanales Lo cual A mí me encanta Sí, sí Siempre trato De meter horarios Y bueno Y con mis alumnos Estamos en todos lados Todos los días Enseñando Y bueno Y siempre Como siempre es esto Alineados con el maestro Y tratando de hacer Crecer este proyecto Que tenemos en conjunto Que la escuela Yungdó Para la cual Como decía antes Trabajamos Y venimos Pensando y soñando Hace muchísimos años Junto con él También estamos trabajando No solamente Con los alumnos adultos Y los competidores Y el público Que viene en general Sino también Estamos creciendo mucho Con el alumnado Con lo que se llama Los kids Que son niños De tres años en adelante Lo estamos trabajando En todas las sedes Que tenemos Con nuestros instructores A cargo Y como novedad Y punto de crecimiento También Quería informar Que a partir del mes de agosto Estamos comenzando A dar clases En el colegio agustiniano Aquí en la zona de San Martín También con tres turnos Turnos de infantiles Turnos de cadetes Y turnos de adultos Así que bueno También un puntapié inicial Para hacer escuela Dentro de los colegios Más prestigiosos de la zona Y seguir desarrollando Lo que es la tarea Del Taekwondo Kids Bueno, la verdad que sí Es un trabajo De toda la vida Uno genera vínculos Prácticamente Relaciones duraderas Eternas En el Taekwondo Uno crece acá adentro Siempre he comentado El caso de que tenemos Familia Yo tengo alumnos Que vienen con sus hijos Y sus nietos A practicar Entonces También se va dando el caso En los distintos grupos Sebastián Más allá de ser Mi alumno más avanzado Mi primer alumno Y mi mano derecha También es el mentor De mucho De lo que trabajamos Y generamos dentro De las actividades De Yundó De hecho El escudo De nuestra escuela Fue diseño Acá del Sabonín Así que bueno Imagínense Hasta donde tenemos participación Y trabajamos en conjunto Así que bueno Vamos a ir entregando Algunas imágenes También de cómo Trabajan los distintos grupos Tanto los nuestros Como los del Sabonín Sebastián Los del Sabonín Noelia Borelli Y el resto de la escuela Así que bueno Desde ya Muchas gracias Por compartir con nosotros Nos encontramos Con el señor Darío Agostino Titular de Master Digital Ediciones Que nos va a hablar De las novedades De la editorial Del mes de septiembre Bueno ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Aprovechando Este campeonato Centro Sudamericano La verdad Que hemos preparado Bastante material Que son novedades Del mes de septiembre Fundamentalmente Estamos haciendo Un lanzamiento Del nuevo libro Del maestro Patrano Un libro Que contiene Todas las formas De GUPS Desde cinturón blanco A punta negra Un trabajo Con muchísima investigación Cuadro por cuadro Un trabajo excelente Tenemos también La novedad Del libro de rotura Del maestro Jorge Condomi Que explica Las cinco roturas De potencia Y la verdad Que estamos muy felices Y orgullosos De este ejemplar Porque la verdad Que es el primer libro De rotura De la historia Del taekwondo Y estamos muy felices De poder publicar Este material Y después también Tenemos Una línea De productos De Fabián Izquierdo Que son libros Que están Como ya sabemos Libros Dirigidos a los chicos A los más pequeñitos Materiales Que tienen que ver Con lo lúdico Materiales Que tienen que ver Con lo pedagógico Y bueno Toda la colección También continuamos Con los libros De Luciano Iriarte Un día en la eternidad Y cuento de la eternidad En las versiones nuevas Y también tenemos Una novedad Que es el cuaderno Del instructor Del maestro Eduardo Barile Con la edición Ya 2020 Son La verdad que Todas novedades Desde el mes de septiembre Que gracias a Dios Pudimos llegar Y presentar Para este torneo Sudamericano Y para el mes de diciembre Vamos a estar publicando El primer libro De psicología deportiva Aplicada al Taekwondo ITF Del licenciado Adrián Sulberti Que fue el preparador físico De la selección argentina Así que bueno Tenemos material de sobra Para poder presentar En estos meses Y llegamos al final Del programa Del día de hoy Gracias a todos Los que nos estuvieron Enviando mensajes Durante el transcurso Del programa Nos vemos La próxima semana En este mismo horario Por este mismo canal Con más Taekwondo Argentina Auspicio Este programa Auspicio El tema de la ciudad Amos El tema El tema Suscríbete El tema El tema ¡Gracias!